Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 16 de febrero del 2024. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 1, 5, 5, 0, serie 1, 9, 4. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.